¡Hola chicos! Hoy vamos a completar el chequeo de la unidad, así que vayan a las páginas 192, 193 y 194 de sus student books. ¡Comencemos! Activity A. Look, read, change to the progressive tense. En cada una de las extremidades de este robot tienen un verbo en simple crescent. Tienen mash, pour, freeze, shake, put, cut, mix, cook, boil and wash. Ustedes lo van a convertir, escribiéndolos en esta línea, lo van a convertir a the progressive tense. Lo van a escribir en present progressive. Eso significa que tienen que añadirle ING. For example, tenemos mash. Se convierte en mashing. Pour se convierte en pouring. Pouring, freeze, se convierte en freezing. Y así con cada una de ellas. Van a completar y los van a escribir en su progressive tense, utilizando present progressive. Vamos a la siguiente página. Number one. Separate the prefix from the root word. Separa el prefijo de la palabra base. Tenemos en cada cuadrito tres palabras que están formadas por un prefijo y una palabra base. For example, re-read, re-leer. Re-leer es una palabra compuesta creada por el prefijo re- y la palabra read, re- y la palabra leer. Tenemos pre-writing, prescribiendo. Es una palabra compuesta formada por pre- y writing. Pre- y escribiendo. Tenemos un tie. También es una palabra compuesta formada por un y tie. Este cuadrito los van a resolver ustedes. Tienen retell, recontar o redecir, pre-reading, pre-leyendo y unlock, que es desbloquear. Desbloquear. Number two. Read, match correctly with a line. Vamos a unir oraciones de esta columna con esta columna. Acá tenemos palabras que nos hablan acerca del tiempo. Tenemos time words. Y acá tenemos la oración principal. Vamos a leer bien la oración principal para saber con qué time word vamos a unirla. Number one. They are roller skating. They are roller skating. Tenemos el verb to be en present y tenemos ing. Eso significa que es present continuous. Si es present continuous, es algo que está sucediendo justo ahora. Entonces, si es algo que está pasando justo ahora. At this moment. They are roller skating at this moment. Tom is riding his bike. Tenemos simple, tenemos el verb to be en simple present y tenemos ing. También es algo que está pasando justo ahora. Entonces, podemos utilizar now. O pueden utilizarlo al revés. They are roller skating now. And Tom is riding his bike at this moment. Porque estas dos sirven para present continuous. Anna was sleeping. Tenemos el verb to be en past. Y ing. Eso significa que es past continuous. ¿Cuál de estos podemos utilizar para past continuous? Tomorrow, que es mañana. Now, que es ahora. At 10 p.m. last night. A las 10 de la noche ayer. While the teacher was talking. Mientras la maestra estaba hablando. O at this moment. En este momento. Anna was sleeping. Es past continuous. Es pasado. Entonces, at 10 p.m. last night. Número 4. I'm not going to go to school. No voy a ir a la escuela. Going to es future. Y la única que tenemos acá hablando de future es tomorrow. Que es mañana. La número 5. The students were listening. Tenemos verb to be in past y ing. Entonces, es past continuous. Y acá, esta oración también está en past continuous. Tenemos while the teacher was talking. Verb to be in past y ing. The students were listening while the teacher was talking. Activity 3. Write the verbs in each box. Tienen un espacio para helping verbs. Y uno para main verbs. Y en este otro cuadrito tienen una serie de verbs. Van a elegir de allí cuáles son helping verbs. Y cuáles son main verbs. Recuerden lo que hemos visto en la progressive tense. Utilizamos como helping verb. El verb to be. Y a los main verbs le colocamos ing. Entonces, completan cada uno de estos cuadritos con los verbs acá. Activity 4. Rewrite. Add ing to the verbs. Remember the spelling rules. Le van a agregar ing a cada uno de los verbs que tienen acá para convertirlo a la progressive tense. For example, sit se convierte en sitting. Se le coloca doble t y ing. Run. A run también se le duplica la n y se convierte en running. A write se le elimina la i y se convierte en writing. Van a hacer lo mismo con give, get, leave, cut, swim y make. Activity 5. Change the sentences to negative. Van a convertir estas oraciones a su forma negativa. For example, we will eat dinner. Vamos a cenar. Entonces sería, no vamos a cenar. We will not eat dinner. También pueden colocar en una contraction entre will y not. Y sería, we won't eat dinner. La número 2. They are going to run. Ellos van a correr. Ellos no van a correr. Sería, they are not going to run. La número 3. Es, we were driving to work. Estábamos manejando el trabajo. La forma negativa sería, we were not driving to work. También podemos colocar una contraction entre were y not. Y sería, we weren't driving to work. Vamos a la siguiente página. Activity 6. Read, think, write. Lee, piensa, escribe. The Redfords are taking a trip. Los Redfords están viajando. Tenemos 3 questions. Tenemos 3 preguntas. La A, B, and C. La A dice, what were they doing before they went to the airport? ¿Qué estaban haciendo antes de ir al aeropuerto? Vamos a hablar acerca de algo que estaba ocurriendo en un momento específico del pasado. Eso significa que vamos a utilizar Past Progressive. Entonces, mom, tenemos brush, pack, and close. Cepillar, empacar y cerrar. Mom, hear, hear. Mamá, su cabello. No puede ser empacar su cabello ni cerrar su cabello, así que ha de ser brush. Entonces, era algo que mom estaba haciendo. Tenemos mom, was brushing her hair. Dad, lo van a completar ustedes. Tienen all the windows. Papá, todas las ventanas. Y Jill and Dan, the clothes. Las ropas, no creo que las estén cerrando, pero sí empacando. Entonces, Jill and Dan were packing the clothes. Ustedes van a responder la number two. B, what are they doing now on the plane? ¿Qué están haciendo ahora en el avión? Si es algo que están haciendo justo ahora, utilizamos Present Progressive. Tenemos los verbs read, sleep y play. Leer, dormir y jugar. Mom, no tenemos ninguna otra continuación. Entonces, a ver, vamos a ver. Dad, the newspaper. Papá, el periódico. No puede ser duerme el periódico, ni juega el periódico. Tiene que ser leer. Eso lo van a completar ustedes. Y la number six es Jill and Dan, cards. Jill and Dan, ¿están durmiendo cards? ¿O están leyendo cards? No, they're playing cards. Entonces, mom is sleeping. Porque es el único que no tiene continuación. Y Jill and Dan are playing cards. Les queda read, para Dad and the newspaper. Lo completan ustedes. Y la C, what are they going to do when they arrive at the beach? ¿Qué es lo que van a hacer cuando lleguen a la playa? Tienen swim, nadar. Drink, tomar. Y take, tomar. Tienen mom, a sunbat. Mamá, un baño de sol. Dad, a coconut beverage. Papá, una bebida de coco. Y Jill and Dan, in the pool. Jill y Dan, en la piscina. Entonces, mom, toma. Ella va a tomar un baño de sol. She is going to take a sunbat. Y Jill y Dan, are going to swim in the pool. Lo que va a ser that, lo van a completar ustedes mismos. Eso es todo por hoy. Recuerden practicar mucho las progressive tenses, que son past progressive o past continuous. Y present progressive o present continuous. Y las future tenses, que son donde utilizamos will and going to. Cualquier duda que tengan, la pueden preguntar en la casilla de comentarios de la clase en Google Classroom. Bye.